Chunda, chunda, ta, chunda, ta, chunda A las 4 y el 6 de julio, pampuna gozando va Pasando calles y plazas, las vísperas a cantar Porque llegaron las fiestas de esta gloriosa ciudad Que no hay en el mundo entero, unas fiestas sin igual Ven a bailar, ven a gozar, en San Fermín, colores mil Con ilusión y grande emoción Las penas y llantos para otra ocasión Txunda, 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 txunda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!